Hablamos del Día de la Bandera en San Jerónimo Sud, los alumnos de la Escuela 6053 Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela Primaria, los alumnos precisamente de cuarto grado estuvieron confeccionando una bandera larga y miren qué tamaño que tiene. Bueno, este proyecto lo llevaron adelante en la confección de esta bandera que tiene 80 metros y dentro de la bandera hay distintos mensajes de paz, de amor, de libertad. La misma estuvo colocada allí en los tejidos de la escuela, abrazándola de alguna manera en todo lo que es el cerco perimetral externo que tiene la 6053. Se está invitando a la comunidad a poder recorrerla, leer los mensajes y poder, por supuesto, sumarse porque mañana la van a estar trasladando a lo que va a ser el acto oficial por el 20 de junio en San Jerónimo Sud que se va a realizar en las instalaciones del Jardín 258 Colonia San Jerónimo a las 14 horas. Allí se va a realizar el acto central de este 20 de junio en las instalaciones entonces del Jardín de Infantes. Si está lindo se va a hacer afuera en la calle, si no se trasladará dentro del edificio escolar. Pero va a estar acompañando también esta bandera. Desde la escuela, por supuesto, agradecen a toda la comunidad educativa que colaboró, que acompañó en la confección, por supuesto, de esta bandera. Y es la propuesta que los chicos de cuarto grado estuvieron llevando adelante con distintos mensajes de paz, de amor, de solidaridad en lo que respecta, por supuesto, a este sentir por nuestra enseña patria. Es un poco lo que se construyó en esta bandera que representó, que los representó en la ciudad de Rosario porque la trasladaron también a la ciudad de Rosario. Impresionante. El día que hicieron la promesa de la bandera, los chicos de cuarto viajaron con la bandera y todos estaban envueltos con la bandera, todos los chicos, el día que hicieron la promesa. Un momento muy importante y muy lindo. Y más que estuvieron colaborando toda la comunidad y todas las madres que estuvieron cosiendo esa bandera durante muchísimo tiempo. Impresionante. Bueno, felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela 6053, Domingo Faustino Sarmiento. Aquellos que quieren ver la bandera pueden pasar por la escuela, sino mañana la van a trasladar a las instalaciones del Jardín de Infantes porque allí se va a realizar el acto central justamente en honor y en conmemoración de lo que es justamente el Día de la Bandera que fue el pasado martes 20 de junio. Gracias. 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 Gracias.